Buenos días amigos de Fundación Tortilla, estamos aquí con la señora Petra Bautista y miren lo que está batiendo aquí. Buenas doña Petra, platíquenos qué es lo que está preparando. Se llama Tejate. Tejate. Cacao de coco de alianue. ¿Qué es lo que le lleva? Lleva maíz, pocilla de cacao, cocoyú, hueso. ¿Y cuánto tiempo se le tiene que estar batiendo así? Pues pasadito de media hora. Media hora hay que estar batiendo y batiendo y batiendo. Sí, porque hasta que vea punto pues, ya se le va poniendo el agua un poquito a poquito. Ajá. Para que ya suba la agua. Y ya luego se le va poniendo agua poco a poco y ya se logra la espuma esta del Tejate, ¿verdad? Ahí solito se le va a ir echando el agua. Así viene. Para que salga la pluma. Tejate de coco de que todo. Muy bien. Y aquí ya va saliendo la espuma, ¿verdad? Ajá, es esa, sí, como que es. Esta espuma es la que va usted logrando aquí. Eso, sí. ¿Y ese de aquí de qué es? Ese es coco. En lugar de chocolate le pone coco. Coco nada más, coco macizo, rosita de cacao y maíz. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí haciendo tú? Ya que no. Tejate, doña. Sí, como unos... Pero ya se compra... Veinte. Veinte años aquí. Sí. ¿Dónde la pueden encontrar? Acá en el mercado Martín García Llecía. Aquí en Tlacolula, Oaxaca, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias. Ya saben, aquí van a encontrar un rico tejate. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.